¡Suscríbete al canal! Vale, voy a hacer una ventanita cuadrada para ir subiendo esta... Ahí está, un par... Ya iremos haciendo más de estas cosas... El pack de escalada, tío, esto... Ah, no tengo... No tengo... Esto tampoco tendré, que lo estoy haciendo... Cofre de metal, joder macho... Solo tengo esto de metal, poca cosa, ¿eh? Poca cosa... Muy poca... Vale, ¿qué he estado haciendo? Esto ya tengo hecho y sería el cofre... De metal... Pues... Necesito pillar hierro... Sin contemplaciones... Hombre, un parterre... Unas planticas para decorar... Que ya sabéis que mi objetivo en esta... En esta serie es ir rapidito, no... Ponerme aquí a hacer mil cosas... Esto... ¿Cómo lo...? O sea, decoración... A ver si me explico un poquito bien... Buah, madera como siempre... Jodido... A ver, ¿qué más será? Tejado de Texas... Sí, señor... De eso no tenemos mucho... Hostia de esto... Madre mía... Pues hay que encontrar... Adiós... Qué bien... Si es tejado de Texas... Estoy hecho un crack... Ah, que tienen que hacerlo... Pues nada, seguimos... Quiero seguir bajando... Quiero ver qué hay aquí... Tiene pinta de ser un boquete bastante ganso... Y aparte de eso... No sé ni lo que están haciendo mis enanos... Subida, ¿no? Más o menos... Buah... Es que mira que quedan cosas, eh... Por hacer... Esto no sé si algún día llegaré a... A taparlo... No sé ni si voy a taparlo... Es que en otra serie yo suelo ser más rollo de... Tapar un poco todo lo que hay por ahí... Porque... Soy un poco psicopa, en ese sentido... Vale, esto está creciendo... Esto está aquí dando por saco... Va todo fantástico... Y a un minuto... A ver si nos acordamos de ponerle las armaduras a los enanos... Que por cierto... Por cierto... Woyus... Que ya hay cascos de acero... Pues ya ves... Cascos de acero... Botas de hierro... Fue, hay que sacar mogos... O sea... Las... El cuero... Hemos prácticamente pasado de él... No... No nos ha dado tiempo... Mira... Tenemos para poner otro de estos... Ahí está... Este lo rompemos... Y nos dará para hacer... Bueno, a lo mejor... A lo mejor no nos da para hacer... Pero... No, no nos da... Necesitamos... Lana, tío... Tengo aquí un... Claro, solo tengo una oveja... Vale... Vale... A ir preparándose... A lo mejor lo he hecho un poco rápido... 51 segundos nos da para bastante más... Pero bueno... Que se vayan viniendo para acá... A ver si va a haber... Dos portales... Que esa es posible... Vale... En armas y armaduras supongo que van bien... O sea... En armas, quiero decir... Esta no llevaba casco... ¿Y eso por qué? ¿Será que era... Eh... Nueva... Buah... Pero tiene... Un mazo de míser... Creo que es una de las armas más potentes del juego... Hostia... Se me está yendo la olla, eh... Hace un par de días que no juego y se me ha ido... Eh... ¿Hay otro aquí? Vale... Hostia... Aquí ya tenemos los nuevos escudos... Ya ves... Ahí está... Qué guapo... Más escudo... ¿Y tú qué? Escudo y... Esto... Esto... Escudo... Vale... A partir de aquí ya solo es... Esto... Que por cierto... Ya que estamos... Le ponemos este... Tú también... Tú también... Tú también... Y... Siempre nos falta esta... Ah... Es una arquera... Tampoco nos vamos a volver locos... No... Me he equivocado... Aquí... ¿Dónde estás? Aquí... Podemos hacer... Otro... Ahí está... Y ahora sí que sí... A por la horda... 28 segunditos... Y tenemos horda... Por cierto... ¿Cómo está la gente? Están... Están bien... ¡Eh, eh! ¿Qué haces ahí? Venga ya, tío... Solo de quedaros ahí... Qué espabilados... Por cierto... Esto aquí... Y esto no puedo... Así que lo quitarán luego... Venga... Portal... Por la izquierda... Por la derecha parece ser que no sale nada... ¡Tum, tum, tum! ¡Oh, yeah! Una lucha encarnizada... ¡Uf! Estos... Cómo suenan, ¿eh? ¡Tum, tum, tum! Vaya tela... ¡Uh! ¡Jodo! ¡A el ataque! ¡Sin temor a la oscuridad! ¡Hostia! ¡El mago desde dónde pega! Vamos a ir controlando... ¡Hostia! ¡Van cayendo, eh! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Hostia! Uno ya está jodido... El esqueleto grande ha caído... Este va a ser complicado... Creo... ¡Ah, que vienen dos! ¡Qué bien! Menos mal que los arqueros... Y esto meten... A los de atrás... Vale... Parece que la cosa... Marcha... Estas hordas son nada... Para nuestros enanos... ¡Son miseria! Ahí está... Ahí está... ¡Y se acabó! ¡Se acabó! ¡Horda pasada! Esta ha sido... Esta ha sido sencillísima... ¡Hostia, toda la peña que viene! Esto también... Esto también... Ya que estamos... Ya que estamos, lo hacemos todo... Tres, cuatro, cinco, seis... Siete, ocho... ¡Vamos a marchar! Ahí está... ¡Madre mía, qué reventada ha habido aquí! ¡Qué reventada! A ver, ¿quiénes están mal? Que se vayan a dormir... ¡No! ¡Anchumacha! Oye, pues... Nos hemos cepillado la horda... Sin contemplaciones... Vete a dormir... 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 Y creo que el resto ya está bien... Vale... Ha sido... Muy interesante... ¡Buah, qué paliza, eh! Cada vez que aparece algo aquí... Esto no se corta en un pelo... Pues nada... Quiero seguir... Bajando... Y esto también quiero seguir haciéndolo... Por cierto... No, esto ya estaría... Esto solo falta que terminen de hacer esto, por ejemplo... Vale... ¡Anchumacha! Vamos a poner comida aquí... ¡Pincha, por favor! ¡Pincha! Y ya no tengo más para poner... ¡Anchumacha! ¡Vale! Mira el tío... Que salto ha pegado ahí para dormir... Vale... Vale... Poco a poco vais teniendo unas habitaciones un poco más... Decoradas... Un poquito... Tampoco es que sea la hostia, eh... Vale... Gente trabajando... Gente durmiendo... Gente durmiendo... Mucha gente durmiendo... Se nota que... Esto les sube mucho más rápido... A ver... Si ahora me estuviera poniendo a hacer el refugio más elaborado... Toda esta gente dormiría mucho mejor... Y creo que voy a... Empezar... A hacer eso... Poco a poco... Pero lo vamos a hacer... ¡Mierda! Bueno... Ya lo pondré... Lo pondré... No puedo ponerlo de momento... Ahí no se puede edificar cama a muchos niveles... Porque por la luz... No puede ser... ¿Por la luz? Bueno... Ahora lo veremos... Pero... No sé... Espero que no sea por la luz... Porque si no vaya chorrada... Vaya tela... Esto debería hacerlo más poco a poco... Si no voy a tener a los enanos aquí... Haciendo el... El mongue... Un año... Mira que guapo... Está chulo, eh... Esta es la más sencillita de hacer... Supongo... Porque esto... Es una locura hacerla... Vale... Está guapo... Voy a hacer esto así... Y luego el resto de... Piedra, ladrillo o algo por el estilo... Esto me imagino que dará algo más de con... Hostia... Estamos en 63... Está muy bien... De momento... Vamos a ver si... Ah, sí se puede poner... Se ve que era porque había... Lo otro... El... Esto... Cacharros este... Oye, pues se nota que las camas estas... Son bastante mejores, eh... Despiertan casi enseguida... Se quedan ahí apardalados... Pero bueno... Por cierto... Otra vez, tío... ¿Tú te crees que así van a ir rápido? Esto creo que es lo peor de este juego... Pero sin duda... Venga... Lo mal que no tenemos 100 enanos... Si no... Tenemos algún... Sí... Ahí está... Bueno... Tampoco nos vamos a morir por... Quitar unas cosas... Por cierto... Se me ha olvidado... Esto... Fuera... Pero es que esto... También fuera... Madre mía... Pues no tengo... No nos va a dar eso... Cuerda... Lo que no sé es... Eh... ¿No tenéis trabajo que hacer? Yo os doy trabajo... No os preocupéis... No, no os preocupéis... Le doy esto aquí... Y dale... ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Cómo que jajajaja? ¿Quieres hacer algo? ¿Qué pasa? ¿No podías bajar porque estaba aquí? Anda, hombre... Anda... Va a resultar que esa cama es una mierda, ¿no? Pues seguramente... Ya tenemos para recoger el trigo... Solo que ahora mismo no me avisa de recogerlo... Quiero ponerme a hacer otras cosas... ¿Me faltaba algo en alguien? No, estaban todos los enanos ya... Cubiertos... Vale... Pues esto es lo que quiero saber... Primero... ¿Cuánto me queda de...? O sea, de... No... Para... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Cinco... Me quedan cinco morrales... Esto también me gustaría hacerlo... Y voy a hacer una... Tengo un serrucho por aquí... Escaleras no es que tenga muchas, pero bueno... Llevo diez años diciendo que quiero talar árboles y demás... Pero... Vamos a poner uno... Y al tío que se lo pongamos... Vamos a investigar qué narices hace... Esto tío... Aquí... No pinta mucho... Ya... ¿Qué más? Esto pinta bastante poco... Esto... Pues si queremos construir estatuas o lo que sea... Luego... Morrales... ¿En serio? ¿Solo puedo construir dos? Oh, mira... Pero solo puedo construir dos... ¿Por qué? No puede ser... Tiene que ser por la madera... Es por esto... Seguro... Pues ya ves... Pues ya ves... Como siempre... Perfecto de madera, ¿eh? Cogemos cositas... Esto es otra cosa que tengo pendiente... Quitar esto de aquí... ¡Ey! Tranquila... No pasa nada... Voy a poner esto aquí... Ahí está... Y esto aquí... Y esto aquí... Que podéis más o menos moveros... Ahí está... ¡Hombre! Esta gente... Sabe muy bien... Sabe muy bien hacer las cosas... ¡Ay, ay! Guapo... No tenemos cosas tiradas... Seguro que hay cosas por ahí... Que vamos a flipar... Fui, ya ves... Muy bien gusta todo... ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Flipao! ¡Flipa! También flipa... Vamos a poner una abelica aquí... Una abelica, sí... Y aquí... Esto... ¡Qué bonito está quedando todo, che! A ver... Sustituimos un par de tierras más por aquí... ¡Precioso! Pues... Nos queda... Alguno hacer esto... Morales... Bueno, con eso ya tenemos esta... ¿Cómo se dice? Ese... ¿Cómo se llama esto? Esta tecnología, supongo... Esto lo tenemos... Esto también lo tenemos hecho... Quedaría decoración básica... ¡Hostia! Comida avanzada... Esto se me había olvidado... Vamos a hacer un cucharón... Eh... ¿Y comida? Lo vamos a necesitar... ¡Ah! Espérate... Hostia, vamos a necesitar muchísimo carbón... Aquí hay muchísimo carbón... Pero claro, es meterse aquí dentro... Bueno, hay carbón por todos los lados... Tampoco flipes... No flipes, hombre... Vamos a ir por aquí... Y me gustaría seguir bajando... Pero no sé qué hay aquí... Y eso me cabrea... Tengo el... ¿Cómo se llama? ¿Esto? ¿Luz mágica? A ver... ¿Esto funciona o qué? A ver... ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! Eh... Tengo que decir que nunca me he enfrentado a uno de esos en el juego... No sé hasta qué punto... Es chungo... Pero creo que es un negromante... Si... Creo bien... Revienta... Así que voy a hacer una cosa... Voy a bajar por aquí para... ¿Qué ha sido eso? Vale... Una tecnología hecha... Eh... Voy a bajar por un lado... Y... Sí, sí... Voy a bajar por un lado para preparármelos aquí... Y ya veremos si ataco, eh... Tampoco... Me gustaría tener antes en realidad... Sí, voy a esperarme a tener las corazas de hierro... Porque... Si no... ¡Oh! Jarrón de cristal... Decoración... Todo precioso... Bueno, por ti interior... Pues... Necesito un... Cojón... Dios, ya ves... Eh... Hierro... Y de todo... ¿Qué haces ahí parada? ¿Hola? Normal que no parasen de caer... Los andamios... Hostia, qué miedo de tío, ¿no? Qué miedo de tío... Vamos a ir a saco a coger... Hierro... Hierro... Carbón... Es que necesito... A saco, eh... Plata... Paso, paso de meterme con ese tío... Hasta que no tenga algo más decente... Ya ves... ¿Cómo es? De armas todos tienen ya su... Supongo que sí... Ah, ese... Claro, es que ese... Ese bastón rojo era una cosa del callo... Ah... En una batalla... Ahí está... Muy bien, señora... ¿Qué pasa? Alguna araña... O algo así... ¿Y dónde vas? Aquí... Hostia, les cuesta, ¿eh? Lucecito aquí... Tenemos... Hostia, dura esto, ¿eh? Dura la luz... Ahí está... ¿Esto qué es? ¿Plata? A ver... Me gustaría... Hostia, no sé si entrar por aquí... Es que empallaba boquete hacia abajo, ¿no? Si iremos por aquí... Esto lo cerraremos... Y entraremos así... Hostia, el tamaño que tiene el colega... Voy a hacer unas escaleras... Hostia, hay tanta cosa que ya no sé... Lanzo unas escaleras y vamos a dedicarnos a coger mucho material para ir haciendo nuestras queridísimas armaduras... Porque... Tío, están un poco raros los enanos últimamente... Gracias... Ahí, ahí... Gracias... Muchas gracias... Chun, 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 chun... Venga, ponéis esta última... ¿Tenemos ya morrales? Sí... Morrales... Ahí está... Ahí está... Y quedarían uno... Dos... Muchas gracias... Vale, esto lo tenemos preparado... Vamos a dedicarnos a pillar... Todo... Todo... Tía, te ha pegado fuerte, ¿eh, colega? ¿Dónde estás? Fua, vete a dormir... Te ha pegado con ganas... Vale... Vamos a necesitar luz... No, quita... Esto cerrádmelo que no... No me interesa que esté ahí abierto... Como mucho vamos a tener una bajada... Y... Fuera... No nos volvemos tan poco locos... Una bajada... ¡Ey! ¿Por qué se ha quitado esto? Esto lo quitamos también... Y... Seguimos... Esto que alguien me ponga una luz por aquí... Otra por aquí... Otra... Otra no... Ahí no puedo... Una por aquí... Y seguiremos picando... Estos platas... Creo que sé... En el momento no vamos a picar eso... Vamos a ir a por hierro... Y... Carbón... Hierro y carbón... Minería... Esto lo puedo quitar... Fantástico... Vaya tela... Qué miedo de tío, ¿no? A ver si podemos hacer para el próximo episodio... Las... Armaduras... Porque son... ¡Fua! Un cacho... Son un cacho... Por cierto... ¿Cuánto tenemos...? Uy, guau... Aquí tenemos 42... Vamos a hacer... ¿En serio puedo hacer... 11 cascos? 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 10... 11... Vale... Ahora necesitamos... Esto... Podemos hacer 2... Pero... Prefiero tenerlas todas antes... Pues nada... Vamos a empezar a pillar... Y hacer un mogollón también de... Esto... Pero a saco, ¿eh? Aquí tenemos... Aquí tenemos... Aquí tenemos... Vale... Pues ese es nuestro objetivo... Plata... Plata... Hostia... Aquí hay un mogollón... También vamos a ir por aquí... Nos trepillamos a ese... Y a saco... En cuanto quitemos todo esto de aquí... A saco... Aquí metemos una luz... Esto... No sé si nos hace falta... Pero... Y... Se puede ir por aquí... Bueno... Aquí... Esto lo retiro... ¿Qué pasa? Ajá... Matadlo... A este también no lo vamos a cargar... Que es un pesado... Ahí está... Oye... ¿Puedo hacer ya... Los últimos morales? Que me quedaban 2... Dos morales... Vamos a romper esta mierda... Y... Aquí estás... Sí... Un par de morales... Para los enanos... ¡Ahí, ahí! ¡Madre mía! ¡Qué inflada! Se lo habéis explicado, ¿eh? Paliza, macho... Estoy pensando que a lo mejor lo suyo sería tener un mínimo de armadura mientras están trabajando... Que podría ser perfectamente el casco que solo da menos uno de agilidad... Porque... Y luego cambiarlas... Menos dos de agilidad... Esto no es tampoco mucho... A lo mejor al final tenemos que tener... Todo el equipo puesto... Vamos, lo que tengo claro es que... Si juego una partida de las chungas de verdad... En el modo difícil... Creo que los enanos van a ir pero todo el rato con el casco puesto... O sea, con toda la armadura puesta... ¡Dale, hombre! Ahí, ahí... O sea, claro... Estamos abriendo... Pero no estamos recogiendo... Nos falta... Pues eso... Recoger... Ahí estoy... ¡Hostia! Esto lo... Vale, mía... Voy a por esto ya... Que era lo mejor... Bueno, igual... ¿En serio solo hay ocho? Uf... Vaya mierda, macho... Ocho solo, tío... O sea, solo hay... Claro, si es que... Tienen un trabajo a mogollón... No pueden... Ahí, ahí... Métele... Métele... Sin contemplaciones... Claro, claro... ¡Uh! ¡Sí, señor! Tira... Vamos... Ya que os cuesta, eh... Ahí... No os dejo eso ahí... ¿Dónde vais? Este tío lo quiero matar... Claro, si es que estará todo lleno de oscuridad... Un... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... ¿Vienes un momento? Ven... Ven que te voy a explicar una cosa... Vamos... Quita eso... Pon esto... Ahí está... Ahora te puedes largar... Voy a hacer unas... ¿Cuán...? ¿Dónde se hace? Antorchas... Puedo hacer... Doscientos treinta y seis antorchas... ¡Qué animalada! Bueno, animalada... Puedes acabar usándolas... Vale... Aquí ya tenemos casi todo vendido... Seguimos por aquí... Y podemos hacer esto... Y sería... Aquí mismo la pongo... Es fantástico... Pero también... Quiero bajar también por aquí... Esto necesita... ¡Pues que los andamios son gloria bendita! Ah, por cierto... Vamos a probar a ver qué tal va con esto... ¿Se lo pones un guerrero? Sí... ¿Quién es? Elen... 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 Lo que pasa es que... Realmente con todo lleno de escaleras... Elen está haciendo cosas... Ya lo veremos otro día... ¿Cómo va? Necesitamos picar... De todas maneras... Esto también estaría bien seguirlo por aquí... De momento así... Es que no estamos recogiendo nada... Necesito carbón... Para hacer... Terminar esto... Aquí carbón... Si es que lo pide todo, coño... Ah, mira, mira, carbón... Huevos... Creía que no iba a tener muchos... Pero tengo unos cuantos, sí... Va... Pan... Y... Esta creo que es la más... ¡Uuuh! Madre mía... Esta es la más... Chunga... ¿Cómo cojones hay tan poquísimo... Tan poca arena? Bueno, nos hemos quedado ahí, ahí, eh... Hay que hacer más arena... Que, por cierto... Estamos haciendo harina... Seis, no es mucho... No tenemos grano... Y para hacer grano... Sí que tenemos de esto... Pero... Tampoco mucho... Vale... Ahora que lo pienso... A recoger el maíz... Maíz o lo que sea... ¿Qué? ¿Qué estáis haciendo? Madre mía... Tengo una cantidad de... De andamios por ahí tirados... Qué normal que esta acelera la ha ido construyendo... Buah, chaval... Me ha dejado muy loco el tío este... ¡Eh! ¿No tenía yo eso? Ah, no... Esto sería una misión... Ah... Ya podemos hacer estas historias... Para pasar a hacer... Más ropa y más... Sí, decoración, vamos... Cosa que yo, de momento, aquí no uso mucho... A cero... Hay que hacer a cero... ¡Eh! ¿Eh? Buah, qué bugazo... Ha sido un bugazo... Fino, fino... Ya ves... ¡Joder! ¡Vaya tela! ¡Ahí, ahí! Muy bien... ¡Joder! ¡Qué precisión! ¡Mira! ¡Sí! ¡Libre cocina! ¡Hasta los huevos de estos bichos! ¡No paran de joder! ¡Vale! Vamos a ver hasta dónde llegará esto... Esto también lo vamos a hacer... Y esto también... Y eso también... Con esto basta... ¡Perfecto, colega! Os vais, ¿no? Claro, es que... Mucho trabajo... Pues sin harina no podemos avanzar... Vale... Creo que hay un poco de harina aquí... Ah, esto ya lo han pelado... Vale... Vamos a hacer unos cuantos... Distos... No es mucho... Ah, claro... Porque están en el suelo... También es que... Voy a tela... Vale... Y volvemos a plantar... ¡Gracias! Vale... Eh, dos ovejitas tenemos ya... ¿Qué nos han dado? ¡Ahí va! ¡Ahí va! Bueno, seguimos necesitando acero... ¡Hostia! ¡Madre mía! Pues podemos hacernos coraza de plata... ¿Cómo lo veis? Bien, ¿no? Claro... ¿Cómo lo vais a ver vosotros? Pues hacer coraza de plata... En realidad... En vez de la otra... Porque es mejor, ¿no? Supongo que es mejor... Eh... Yo es que creo que nunca me había hecho una coraza de plata... Creo que siempre había pasado a la de oro... O... O no me... No me acuerdo exactamente... A ver... Pues ya a ver si es mejor... Eso sí... Van a ir súper ágiles... Madre mía... De 15%... ¡Qué puta locura! Pues... Sí... Creo que... Y hay, ¿eh? Hay... Vamos a ir haciendo exactamente eso... Pillar coraza de plata... Y... Quiero cargarme al tío ese... Así que tenemos que pillar... Todo esto... Que nos va a dar bastante dolor de cabeza... Hay más por aquí... Bueno... Que más... Nos hacemos la coraza de plata de puta madre... Seguramente... Pasa muy rápido, ¿no? De un... Del equipo de acero al equipo de plata... ¿No? Al set... Mira todo lo que tenemos por ahí tirado... No... Ya sé lo que tengo que hacer... Tengo que hacer esto... Esto es lo primero que tengo que hacer... Necesito la harina... Que lo cojan ya... Necesito la harina... Hacer eso y sacar a los monigotes esos... Que te van recogiendo cosas... Y ahí es cuando vamos a avanzar rápido... Esto no puedo hacerlo... No tengo harina... Esto... Seguramente es del último nivel... Harina... ¿Dónde está la harina, tío? Aquí... Vale... Catorce más... Hostia, cuesta bastante hacer la harina, ¿eh? Venga, recoge todo... Ah, vas a... Vas a plantar... Muy bien... Joder... A echar el curro se están pegando... Ya ves... No puedo pasar... Pues no pases, hombre... Venga, plantadme cosas... Uy, uy, uy... Mucha gente aquí, ¿eh? Mucha gente ahí... O sea, ¿aquí son dos? Ahí, ahí... Dale duro... Con fuerza... Joder... Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer... Corazitas de plata... Íbamos a hacer la de hierro... Pero mira... Así ya termina la cosa... Vamos a poner esto aquí... Esto aquí... Y esto aquí... Ya sabemos lo que tenemos que hacer... Bueno, artistas... Vamos a dejar el vídeo por aquí... Espero que os haya gustado... Jugad un poquito cada día... Y hasta la próxima... ¡Ale!